¿Cómo están muchachos? Muy bien, gracias a Dios estamos en la lucha. Pues bueno, ya ustedes saben que coño, Maduro está temblando y Diosdado está meado. Y estamos viendo pues por supuesto todo lo que tienen que hacer ya los acuerdos con el régimen cubano sobre Raúl Castro, donde va a hacer una asesoría a los Estados Unidos más allá, perdón, a Venezuela, más allá de lo que siempre ha hecho y el tema de la injerencia. Y por otro lado, Maduro está preparando con Diosdado Cabello y con toda su cuerda de rata, pues nuevas acciones en contra de Juan Guaidó y los diputados por esta salida del presidente Juan Guaidó. Y por supuesto le están dando instrucciones a Tare, a Tare William Sada, para que haga unos nuevos pronunciamientos igual a Michael Moreno, preparando ya todo el terreno para el tema de las elecciones también. A propósito de lo que está pasando, están aprovechando también de captar a algunos diputados, como ya le dije, pero están bastante nerviosos porque ellos creen que esta reunión que se ha dado en Bogotá, a propósito del tema del terrorismo y del peligro que genera el régimen para la región y los Estados Unidos, es juego. Ya están cuadrando ya, dentro de dos días, van a iniciar pues lo que es el foro de Sao Paulo para hacer nuevas arremetidas y van a empezar a hacer intimidaciones a nivel regional y también dentro de Venezuela. Ahora, el presidente Juan Guaidó va a tener una gira, le vamos a hablar de eso, va a tener una gira por Europa y otros países para consolidar, porque el presidente Juan Guaidó sabe que estos tres meses, como se los he venido diciendo en los últimos videos, y desde diciembre para acá, desde el 5 de enero para acá, es que estos tres meses son cruciales y, por supuesto, esto nadie crea que el régimen no lo tiene preocupado. De hecho, ustedes ven que no hacen declaraciones, no hacen nada. Por un lado está Jorge Arreaza en Irán, Maduro pues reuniéndose con los cubanos, ya Raúl Castro también tiene una comisión de cubanos en Venezuela, llamándoles la atención a militares, amenazando, amedrantando, llamándoles el cerebro también a cadetes, a tenientes, porque ellos saben que los tenientes, los capitanes, los sargentos, no los tienen a su favor, solamente los 20 generales que tienen ellos. Entonces están moviendo piezas, están activando sus caletas, porque saben que los Estados Unidos, los países de la región, sobre todo Colombia y Brasil, no están jugando. Y están mandando a todos sus ejércitos a tratar de infiltrarse en diferentes movimientos, en tratar de confundir a la gente por redes sociales, y están haciendo todo esto. Yo les voy a hablar acerca de todo lo que están haciendo, lo que pasa es que estamos llevando la cosa noticia a noticia para que estemos al tanto de lo que está sucediendo. El presidente Juan Guaidó se reúne con parte de los miembros del Reino Unido, después va a estar su gira por Europa, y lo más importante de todo esto es lo que tienen preparado esta rata, según para la entrada del presidente Juan Guaidó y ver si le meten los ganchos. Yo quisiera, no creo, pero yo quisiera que le metieran los ganchos porque eso al presidente Juan Guaidó, porque bueno, ahí se presentarían otros escenarios. Y el presidente Juan Guaidó se ha desprendido de lo que es el tema político con voluntad popular y el resto de los partidos para poder asumir allí, cosa que debió haber hecho el año pasado para hacer unos pronunciamientos y unos llamamientos. Está haciendo la asesoría, está siendo asesorado directamente ya de palabra. Ayer tuvieron reuniones con Mike Pompeo, y por supuesto Mike Pompeo trae unas directrices, unas líneas de la Casa Blanca, y por supuesto el presidente Donald Trump, estuvo también Helio Abram, y bueno, qué pasa en esa reunión no sabemos, pero es de imaginarse porque Estados Unidos esté un año fuerte de campaña y hay que hacer todo. Y por supuesto el presidente Donald Trump necesita el voto más allá de todos, de los latinos. En Colombia le está dando durísimo el terrorismo, el narcotráfico, el ELN, el FARC, a todos los disidentes, y están tomando acciones. Esto es bastante, nosotros estamos esperando unas informaciones que de hecho creo que vamos a tener un invitado de lujo, un militar de lujo, no voy a dar el nombre, pero creo que lo vamos a tener de invitado hoy, y yo voy a estar avisándole por las redes sociales, arroba soy Wendel Enrique, y arroba Wendel Enrique de verdad, para que ustedes vean a quién voy a tener de invitado. Ahorita voy a hablar por teléfono con él, estamos hablando, y vamos a empezar a hacer las cositas allí, bien interesantes para ustedes porque de verdad, de verdad, de verdad, la cosa pinta de otro color, el régimen, bueno, Maduro está temblando y Diosdado está meado, eso no hay ninguna duda. Tanto así que ustedes pueden ver por las redes sociales que hablan ellos de nada, como que si nada está pasando, y saben que está pasando muchas cosas en el mundo en torno a lo que están haciendo estas ratas del régimen, y por supuesto el régimen ya adelantando, preparando para hacer las notificaciones de capturar, meter presos a diputados, chantajear, también cuadrar el tema de las elecciones, y ver cómo carajo van a hacer, porque están haciendo ridículo que no salga, si Guaidó tiene prohibición del país, salió, pero no habrá el estúpido que dice, ay no, está cuadrado con el régimen y por eso salió, eso no es así. Y por otro lado, bueno, si espera, si entra por Maiketía, la vamos a meter preso. Bueno, la última vez dijeron eso y entro por Maiketía. Y le dieron esa tarea a García Carneiro, y García Carneiro como que estaba rascado, no sé, que no hizo nada. Vamos a ver en esta oportunidad, de todas maneras hay unos días que el presidente Juan Guaidó va a estar fuera del país, no sabemos si se queda afuera, si se queda adentro, no sabemos. ¿Cómo pasará? ¿Cómo entrará? ¿Si entra? No sabemos nada de eso. Mientras tanto, les voy a hablar porque hay unos señores que cayeron en la trampa. Yo hice una publicación del Capitán Freite, y les voy a echar el cuento para que se caguen de la risa, para que ustedes vean cómo flotan, cómo flotan, cómo salen de la cloaca los infiltrados. Y por supuesto, cayeron en nuestra trampa. Y van a venir más trampas, así que estén preparados con lo que yo digo. Yo digo vaina y la suelto, y después saltan los locos. Así que descubrimos todos. Y vamos a estar bien pendientes. Así que mi saludo, para que se queden para atrás, mi saludo al Capitán Freite. Y para los infiltrados, y por supuesto para aquellos que... Les voy a dar la noticia, tranquilos. Que se van a morir más de uno de la risa y otros de la rechera. Porque son idiotas. Me ven cara de estúpidos. Y resulta que caen en las trampas. Y es lo que queremos. Gracias a eso, gracias a lo que yo dije, por cierto, el Capitán Freite salieron a reducir varias cosas. O sea, gracias a la colaboración y por dejar hacer eso al Capitán Freite sabiendo lo que eso podía arriesgar. Así que vamos a estar bien pendientes. Así que, Maduro, bueno, por ahí está un papel toalé y toallitas húmedas. Adiós dados. Por si estás mejado. Un pañal te puedo mandar. Y Maduro, bueno, si estás temblando, bueno, compadre. Tómese una pastillita para el vértigo. Porque estás mareado. Vamos a seguir informando de todo esto. Estén pendientes de las redes sociales, que voy a publicar cosas ahí antes de subir a los videos a YouTube. arroba soy Guendal Enrique y arroba Guendal Enrique de verdad. Esto se pone cada vez mejor. La libertad de Venezuela viene. La intervención, no sé. Yo creo que van a mandar Pixar.